Gracias por estar aquí con nosotros y hoy somos Ciento y la Madre en El Mundo por Montera. Dejadme hablar, ya habéis hablado todos vosotros. ¿Qué va? Entonces esta ideología, esta ideología, esta maravillosa ideología apocalíptica, esa maravillosa ideología que no tiene nada que ver con esa... Más rápido. Déjame hablar, déjame hablar. El milleniarismo... Hablamos del milleniarismo, cojones ya. Pues vale, dame una palabra. Hablamos del milleniarismo. Muy bien, cállate. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos del milleniarismo. El milleniarismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar, ya dejé hablar a la millonía sin el que osa. El milleniarismo, el milleniarismo. El milleniarismo. El milleniarismo, es decir, de Milena, la mujer de Kafka. Déjame hablar. Por favor. Para darte razones, no te dejaré hablar. La millonía sin el que osa, no se deja hablar. Porque la millonía sin el que osa es católica, fea y sentimental. Y sobre todo es judía. El milleniarismo, había dos opciones. Primera opción es el juicio final. Y segunda opción es el año 1000. Ha terminado ya ese horrible, ese traumatizante mundo horrible. De acuerdo, cortamos. Déjame hablar de eso. No.